Hola amigos de buses y camiones, mi nombre es Arturo Vázquez, soy analista comercial de la marca Foton y estamos aquí en nuestra tienda principal del Derby en Surco, presentándoles la nueva Foton K1 con motor Cummings. La parte frontal cuenta con líneas horizontales de aspecto cromado, viene con una amplia toma de aire en la parte inferior, además viene equipada con faros delanteros de gran envergadura para una mayor visibilidad en ambientes nocturnos y presenta el detalle del enmarcado negro alrededor de los neblineros delanteros. La inclusión del motor Cummings en el Foton K1 se enmarca dentro de la tendencia de la propia marca en cuanto a proveer sus vehículos con componentes de la productora americana, de indiscutible calidad a nivel mundial. El motor Cummings turbodiesel intercooler ISF 2.8 tiene un desplazamiento de 2780 centímetros cúbicos. En marcha produce 130 HP de máxima potencia y 280 Nm a un rango de 1400 y 3000 RPM, siendo el microbus de mayor potencia en el segmento. En la parte interior de la nueva Foton K1, en el lado del piloto, presenta pestidos eléctricos para el control de lunas, además cierre centralizado y un botón de bloqueo de lunas. Tenemos un timón bastante amplio y cómodo, regulable en altura, y en el tablero de instrumentos presenta odómetro y velocímetro, además de un indicador electrónico del kilometraje y la hora. Viene equipada con una caja de cambios de 5 velocidades más retroceso, un sistema de audio AM-FM con entrada auxiliar y USB, aire acondicionado tanto para la cabina como para los pasajeros, y dos amplios compartimientos delanteros. La nueva Foton K1 es el vehículo con el precio más competitivo del segmento. Tiene la capacidad para llevar 16 pasajeros incluido el conductor. Todos los asientos tienen cinturones de seguridad cabeceras y son reclinables. La nueva Foton K1 es la más amplia del segmento. Cuenta con 5.4 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 2.3 metros de alto. Además viene con aros de fierro de 15 pulgadas y una tapa decorativa de la marca Foton. Luna deslizables en las partes laterales y una puerta corrediza de gran envergadura que permite el ingreso y salir de los pasajeros de la manera más cómoda del vehículo. En la parte posterior de nuestra Foton K1 encontramos dos luces de freno bastante amplias y en la parte superior una tercera luz de freno. Asimismo se cuenta con la opción de rebatir los asientos posteriores para ganar espacio de almacenaje. Foton K1 presenta mejoras notables en todo aspecto. Hace competencia equiparable con versiones y modelos de marcas tradicionales. Cuenta con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Y lo podemos encontrar además en sus versiones adicionales en diésel y gasolina. Gracias amigos de buses y camiones, espero les haya gustado nuestra Foton K1. No se olviden de visitarnos en nuestras tiendas de La Victoria, Nicolás Ayón, Surco o Plaza Lima Norte. O también llamarnos al teléfono 713-5323 o al 713-5004 para cualquier consulta sobre nuestra Foton K1. Gracias por ver el video.